Cinco minutos. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Desde el Frente Amplio hemos considerado que estamos ante una decisión muy importante. Nuestro partido tiene un verdadero compromiso con el acompañamiento a las reivindicaciones y a la defensa de los derechos de las mujeres, y hoy estamos ante un caso grave. Yo no tengo alma de inquisidora. Entonces, aquí no estoy, además, tampoco sacándome un clavo como mujer. Lo que creo, yo también soy madre de dos hijas mujeres, lo que creo es que para las mujeres no lo tenemos fácil en esta sociedad. Ahora que yo oía al diputado Rolando González, pensaba con claridad en esto. Efectivamente, él tiene razón. Víctimas hay muchas. Yo no estoy diciendo que para el señor magistrado este esté viviendo un momento fácil. Lo único que puedo asegurar es que no lo está pasando tan mal como su víctima. Creo que hay un ordenamiento en clave masculina todavía de nuestra sociedad que nos trata como ciudadanas de segunda categoría a las mujeres. A pesar de que nuestra sociedad ha conseguido efectivamente dar pasos muy importantes en la conquista de nuestros derechos, aún hoy un parlamento que se quiere, un parlamento decente como el nuestro, en él todavía oímos expresiones que para las mujeres realmente es una vergüenza escuchar. Estamos en el siglo XXI, las mujeres somos la mitad de las habitantes del planeta y además hemos demostrado que estamos de tú a tú con nuestros compañeros varones. Yo creo que tenemos que dar esta señal y que como han dicho las personas, muchas de las personas que me han antecedido, esta votación de hoy debe de ser pública. La población costarricense, las mujeres de nuestro país tienen que saber cuál es el grado de nuestro compromiso con ellas. Aquí hay una mujer maltratada, aquí hay una mujer a la que se le ha hecho un daño y ahí estamos todas las mujeres. Las que tienen mi edad, las que están más grandes, las que están más jóvenes y las que ya no están y las que aún no están todavía. Ahí estamos todas sufriendo ese dolor. No es fácil para una mujer llevar adelante un proceso como este. Todos sabemos que eso significa para ella volver a hurgar en el dolor, volver a hurgar en un terreno que es señalado como pecaminoso en esta sociedad. En muchas de las mentes habrá en el fondo la duda de qué habrá hecho para haber merecido esto. Eso es un poco lo que sucede. Así que una mujer que logra dar ese paso y que logra a pesar de que no es cualquier persona el ser humano acusado y que a pesar de ello y que a pesar del lugar, del ejercicio del poder que él hace, ella ha logrado llevarlo hasta aquí, merece realmente por lo menos nuestro acompañamiento. Desde la fracción del Frente Amplio hemos escuchado, sobre todo a nuestro compañero Edgardo Araya, que formó parte de la comisión. Edgardo, igual que sus otros dos compañeros de comisión, enfrentaron el estudio de este tema con enorme seriedad y Edgardo durante muchas horas nos ha explicado a sus ocho compañeros de fracción qué lo llevó a tomar la decisión que al final tomaron los tres. Así que únicamente para desde la voz de las mujeres del Frente Amplio expresar nuestro reconocimiento a que hoy este Parlamento salde un poquito de la deuda que tenemos con las mujeres. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Ahora tiene la palabra el diputado Edgardo Araya. Gracias, señor presidente. Hasta por 15 minutos, señor diputado. Espero no desviarme hoy de la... No se preocupe, señor diputado. Adelante.